En la actualidad, con las múltiples pantallas que existen, es importante tener una moderación y control en el uso de estos dispositivos y herramientas. Bienvenidos. La prevención de las adicciones, en este caso a las pantallas como la del televisor y a los dispositivos móviles, debe ser un paso primordial. Por esto es importante fijar tiempos de uso de estas herramientas. Los procesos de prevención tienen que ver con las relaciones familiares, digamos. Lo primero es identificar cuál es la situación problemática que tiene la persona, darse cuenta que efectivamente es un problema, acompañarse de una persona que sepa el tema, un profesional y de la familia. Por eso te digo que inicialmente la familia tiene que ver mucho en el proceso de identificación y de, digamos, de trabajo terapéutico de la situación. Piensa en las personas, es importante tener una moderación y control del consumo de medios tanto tradicionales como digitales en la actualidad. Así mismo que es necesario generar una conciencia de este consumo de medios y cómo se autorregulan ellos en este momento. Veamos. Bueno, definitivamente estamos en una era digital de la globalización donde muchas personas utilizan estos medios para comunicarse, para transmitir sus ideas. Tomar como ciertos parámetros para utilizarlos, tanto en el digital porque se puede ver diferentes noticias. Están muy masificados y eso está llevando a malo porque está cayendo en manos de niños. Y incentivando a los niños a no usar tanto el celular y estudiar más, pues sería como todo. Cuando no se logra tener una moderación con el uso de televisor, celular, tablet o computador, se debe primero que todo reconocer la adicción que se tiene y después buscar ayuda con un experto que brinde una asesoría y tratamiento pertinente. Los adultos, cómo tendrían que hacer como un plan de moderación y en eso tendrían que los adultos identificar qué es lo que están construyendo de sí mismos, para qué les sirven los medios de comunicación, cuál es la influencia en la construcción del ser humano que quieren construir. Y dos, hacia los niños. Los adultos deben hacer planes de moderación del uso de los medios de comunicación hacia sus hijos, hacer planes integrales de cómo ver, qué ver y qué otras alternativas de interacción pueden tener sus hijos sociales y ambientales. Entonces, sí es importante que se genere una conciencia a través de estos medios de cómo se deben utilizar y cómo se les puede sacar provecho. Ya lo mencioné anteriormente, hay varios medios que solo sacan de fake news o tienen otros objetivos referente a las noticias. Sí, claro, yo pienso que todo empieza desde el hogar para que no vayan a haber afectaciones más tarde, ¿no? Sí, porque ya se convierte en adicción después de un tiempo, entonces deberían moderar el uso en el trabajo y en la escuela. No podemos dejar de lado la importancia que tiene la interacción con el otro. Con el entorno y la ciudad. En la actualidad se debe dejar un poco de lado las pantallas para brindarnos la oportunidad de pasar tiempo de calidad y conectarnos con las personas que nos rodean. El tratamiento, cuando ya hay una adicción, tiene que, digamos, acompañarse de un profesional que sepa y acompañe a esa persona a ir saliendo de esa adicción, buscando estrategias alternativas de comunicación y de búsqueda de la información. Es importante identificar qué tipo de información, qué tipo de relación tiene con los medios de comunicación y qué buscan esos medios de comunicación para encontrar alternativas a esa situación que está viviendo. Se debe generar tanto conciencia como cultura ciudadana para que las personas sigan utilizando estos medios, pero que también los sepan utilizar de la manera correcta. El gobierno ya haciendo algo así, o sea, referente a que mira todos los medios de comunicación y se verifica acerca de qué información es real o no. Se está utilizando por parte de menores acceso a información que no debe ser. Cuando estoy trabajando no lo uso mucho y cuando estoy estudiando pues tampoco, entonces como que no me queda mucho tiempo y lo uso sola a la noche. La televisión, medios digitales y dispositivos móviles traen sin duda grandes beneficios y aportes a la vida del ser humano, pero asimismo de no darle el manejo adecuado estos pueden resultar perjudiciales para la vida de las personas. Gracias.